Música Antes que vinieras a mi vida Andaba siempre cabeza abajo Mi sed estaba buscando el agua Mis pies querían encontrar zapatos Mi amargo quería encontrar un dulce Mi cuerpo quería encontrar vestido Deseaba yo tener un amigo Que me ayudara a encender las luces Creía que en una imagen podía encontrar al Dios verdadero Tenía tantas costumbres que no llevaban a nada bueno Me arrodillaba delante de ellas Y sin saber que no me escuchaban Pero resulta que tú llegaste y le hiciste a mi alma una visita Y me enseñaste que tú estás vivo en mi corazón Por eso No es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se vende Como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado del pecado Me ha librado, mi vida eterna me he entregado No es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se entiende Como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado del pecado Me ha librado, mi vida eterna me he entregado Hoy para mí te dedico a este canto Porque has levantado mi cabeza Porque mis pies ya no están descansos Le diste a mi alma el agua eterna Porque entusaste todo mi amargo Todo mi ser tú lo revestiste Por eso ya no me siento triste Porque has cambiado todo el pasado Creía que en una imagen podía encontrar a alguien verdadero Tenía tantas costumbres que no llevaban a nada bueno Me arrodillaba delante de ellas y sin saber que no me escuchaban Pero resulta que tú llegaste y le hiciste a mi alma una visita Y me enseñaste que tú estás vivo en mi corazón Por eso No es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se entiende Como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado del pecado Me ha librado, mi vida eterna me he entregado No es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se entiende Como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado del pecado Me ha librado, mi vida eterna me he entregado Mi salvador Ay, 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 ay Por eso, no es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se entiende como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado, del pecado me ha librado, vida eterna me ha entregado No es de madera, ni se compra, ni se vende, ni se cuelga, ni se entiende como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado, del pecado me ha librado, vida eterna me ha entregado Mi salvado Lo de madera ni se compra ni se vende ni se quede Luz de madera ni se compra ni se vende ni se quede Hice cordas contas por eso Lo de madera ni se compra ni se vende ni se cuelga ni se tiene como piensa mucha gente Estuvo muerto pero fue resucitado del pecado realizado ni del eternamente entregado Salvador ¡Gracias! Quiero tomar un poquito de tu amor Y colocar partucitos en mi ser Para que ya no me queden más heridas Para ilundar cada día el corazón Y tener en cada parte de mi ser Toda la huella que deje tu alegría Vida Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor Ay, 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 ay Coloca lucecitas en mi alma Ay, ay, ay Para que llene al mundo de esperanza Y prende De aquí a lucecitas en la gente Y prende Tu luz en todo el mundo Y sea diferente Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor 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 Hasta que ya no me quede más vacío Hey, hey, hacer todo lo que haga para ti Sabiendo que ya no soy dueña de mí Tú eres el dueño de todos, todos, mi sentido Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor Ay, ay, ya, colocar lucesitas en mi alma Ay, ya, ya, para que llenen el mundo de esperanza Y prende de que ya necesitas en la gente Y prende de uno en todo el mundo y seas diferente Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor Quiero tomar un poquito Quiero tomar un poquito de tu amor 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 María sabías tú que tu bebé caminaría sobre agua María sabías tú que tu bebé salvaría nuestras almas Sabías tú que tu bebé vino a hacerte nueva a ti Que el pequeño a quien pudiste a luz, luz te trajo a ti María sabías tú que tu bebé haría al ciego ver María sabías tú que tu bebé calmaría hasta los vientos Sabías tú que tu bebé caminó con ángeles Cuando besas su rostro al mismo Dios besas tú María sabías tú María sabías tú Ahora al ciego ver al sordo oír Al cojo saltar Al nunca hablar Alabo al salseñor María sabías tú Sabías tú que tu bebé es el señor de la creación María sabías tú que tu bebé sobre naciones reinará Sabías tú que tu bebé es el cordero del Dios Y ese niño que ahora duerme es el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy María sabías tú María sabías tú Es el gran yo soy María sabías tú Es el gran yo soy María sabías tú María sabías tú Es el gran yo soy María sabías tú María sabías tú Es el gran yo soy Te hirió el pecado Más de la creación A quien así salvó En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí volte, lo vi a Jesús Y siempre feliz conoceré Venció la muerte con poder Y al Padre exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no te voy yo Aunque Él se fue solo No estoy mando al Consolador Divino Espíritu que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí volte, lo vi a Jesús Y siempre feliz conoceré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí volte, lo vi a Jesús Y siempre feliz conoceré Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda más tenga vida eterna En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí volte, lo vi a Jesús En la cruz, en la cruz Pero de tal manera amó Dios al mundo Y las manchas de mi alma yo lavé Fue allí volte, lo vi a Jesús Y siempre feliz conoceré Y siempre feliz conoceré Y siempre feliz conoceré Una noche llorada Y el Señor me trasladó A un lugar de alabanzas Mucho más allá del sol Vi un palacio de cristal Lleno de gozo y de luz Desde el hotel, aleluya Nunca cerrado está Entré hacia el atrio Donde un ángel me atendió Dijo tenemos hospedaje Aquí donde mora el Señor Vi un coro de ángeles Como jamás lo escuché Y aquellas alabanzas Me alzaron de mis pies De repente comencé yo a danzar Y a batir mis palmas sin cesar Estaba en el hotel, aleluya Estaba en el hotel, aleluya Aleluya Si deseas puedes irte Pero jamás yo me iré del hotel Aleluya Bajé al restaurante Para algo de comer Eche frutos del Espíritu Eche frutos del Espíritu Y en especial Mana fresca del cielo Y pan de vida siempre hay Y para tu deleite Nuestro coro cantará Aleluya 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 Se yo a danzar Y a batir mis palmas sin cesar Estaba en el hotel, aleluya Estaba en el hotel, aleluya Si deseas puedes irte Pero jamás yo me iré del hotel Aleluya 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 Danza y canta si deseas Grita con gozo libertad La paz no estorbarás El Espíritu Santo tu vecino es Dormido nunca está De repente comencé yo a danzar Y a batir mis palmas sin cesar Estaba en el hotel, aleluya Estaba en el hotel, aleluya Si deseas puedes irte Pero jamás yo me iré del hotel Aleluya 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 De repente comencé yo a danzar Y a batir mis palmas sin cesar Estaba en el hotel, aleluya Estaba en el hotel, aleluya Estaba en el hotel, aleluya Yo me iré del hotel. Aleluz. 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 Si te has podes irte, pero jamás yo me iré. Nunca, 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 nunca me quiero ir del hotel. Aleluz. Aleluz. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé presente. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria al Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé presente. Trabajemos por el maestro desde el alba vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Trabajemos por el maestro desde el alba vislumbrar. Y que sea pasada lista y él está. Y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Sí, a mi nombre yo feliz responderé presente. En mi aquí, en mi aquí, mi Señor. En la esquina de una mesa. Sobre un precioso mantel. Hay un envase de cristal. En colores en pastel. Una rosa en su capullo. Comenzando a abrir. Con fragantes pétalos. Perfuma la habitación. Unas manos se aproximan. La destruyen sin razón. Mientras el capullo muere. Más aroma da la flor. Maltratada y estrujada. Porque alguien la despreció. Y la rosa en su capullo. Cayó al suelo. Y murió. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. I, oh, oh, oh. En la esquina de un pesebre hay un hermoso bebé, lo ha mandado Dios el Padre, la rosa perfecta es. Ángeles le adoran, los reyes oro trae, sin saber siquiera lo que esta rosa sufrirá. Unas manos se aproximan, lo destruyen sin razón. Mientras el capullo muere, más aroma da la flor. Maldratado y estrujado, porque alguien lo despreció. Y la rosa de Sarón bajó su frente y murió. Y la rosa de Sarón al morir. Y la rosa de Sarón al morir. Al morir nos perfumar. 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 Cuando me hablan de su amor Por mí no siento más temor Porque yo sé que al fin Yo iré al cielo con él Yo te amo Qué bonito es Tener la lluvia y tener el bello sol Ahora me convenzo Que eso fue el creador Porque él nos ama con pasión Qué bonito es Tener la lluvia y tener el bello sol Ahora me convenzo Que eso fue el creador Porque él nos ama con pasión Porque él nos ama con pasión Cuando me hablas de su amor Por mí Me lleno de emoción Porque su hijo murió En la cruz Para librarnos del pecado Cuando me hablas de su amor Por mí no siento más temor Porque yo sé que al fin Yo iré Oye Jesucristo mira yo te alabo Cuando me hablas de su amor Es que tú eres la luz del mundo entero Cuando me hablas de su amor Es que sin tu amor nada existiera Cuando me hablas de su amor No, yo no tengo temor No, yo no tengo temor No, yo no tengo temor Cuando me hablas de su amor Ahora estoy convencida Que yo me voy Al cielo con... Él Soñé De una ciudad Llena de gloria Tan hermosa Y sin paz Cuando entré Por sus puertas Clamé Santo Los ángeles Me esperaban Ahí Me cargaron Por mansiones De gloria Y la belleza Y la belleza Que Yo vi Mas yo dije Quiero ver A mi Cristo Aquel que dio Aquel que dio Su vida Por mi Por mi De rodillas La belleza La belleza La belleza Y la belleza Santo 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 Tú Y la belleza Y la belleza Y la belleza De esta gran ciudad De esta gran ciudad Mi seres queridos Me esperaban Me esperaban Me esperaban Me llevaron Por las calles Desde el cielo Desde el cielo Contemple Belleza Sin igual En su nombre Y yo Te Y yo Jacob Y Isaac Hablé con Marcos y con Timoteo Y dije, Timoteo Quiero dar contigo, Cristo Y por Él quiero llorar Para mí Pero días clave y dije Santo Santo Señor, Tú eres Santo Santo Al ser mis manos Santo Gloria Gloria Señor, Tú eres Gloria Gloria, gloria, gloria Hoy en ser mis manos cantando gloria Hoy en ser mis manos cantando gloria Hoy en ser mis manos cantando gloria Cantando gloria, gloria Alejo de Dios Cantando gloria Alejo de Dios Cantando gloria Alejo de Dios Cantando gloria Hoy en ser mis manos cantando gloria Por amarte a ti Por amarme a mi Por amarte a ti Permitió los trajes Por amor siendo Dios No miró su linaje Por amarnos así Se entregó hasta la muerte Muerte de cruz La que sufrió Por amarte a ti Por amarme a mi 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 Es su infinito amor Tan fiel y verdadero En el mundo no hay Por amarme a mi Por amarme a mi Por amarme a mi Por amarme a mi Al mirarlo a mi Al mirarlo al me Despojado y sangrando Cual Cordero de Dios, nuestras culpas pagando Suplicando el perdón de nosotros al Padre Poco después resucitó, redimiéndote a ti, redimiéndome a mí Inconcebible el amor que nos tiene el Señor Que dejaron su trono de gloria abajo Permitió los insultos, la infamia, el horror Por salvar a este mundo perdido y herido, salvado y sufrido Por salvarte a ti Por salvarme a mí Inconcebible el amor que nos tiene el Señor Que dejaron su trono de gloria abajo Permitió los insultos, la infamia, el horror Por salvar a este mundo perdido y herido Malvado y sufrido Por salvarte a ti Por salvarte a mí Por salvarte a ti 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 No es la primera vez, cuántas veces yo caí Que no encuentro ya las fuerzas para presentarme delante de ti Perdóname Señor Perdóname Señor Sabes que yo anhelo tu amor Sin ti no soy feliz Mi anhelo es estar en tu presencia Señor Viviendo en santidad De acuerdo a tu palabra Ayúdame a caminar en tu luz Renueva mi pensar Perdóname Jesús Perdóname Jesús He pecado contra ti Y mi alma ya se abate Porque sé que te herí No es la primera vez, cuántas veces yo caí Que no encuentro ya las fuerzas para presentarme delante de ti Perdóname Señor Perdóname Señor Sabes que yo anhelo tu amor Sin ti no soy feliz Sin ti no soy feliz Mi anhelo es estar en tu presencia Señor Viviendo en santidad De acuerdo a tu palabra De acuerdo a tu palabra Ayúdame a caminar en tu luz Renueva mi pensar Renueva mi pensar Perdóname Jesús Perdóname Jesús Perdóname Jesús Yo sé que Él no me dejará Su misericordia es grande Y su amor cada día no Mi anhelo es estar en tu presencia Señor Viviendo en santidad De acuerdo a tu palabra Ayúdame Jesús Ayúdame a caminar en tu luz Renueva mi pensar Perdóname Jesús Perdóname Jesús Reguétame y pensad Perdóname Jesús Perdóname Jesús Dejó su trono de gloria y descendió A darme vida, darme luz y amor Para salvar a este mundo en la cruz murió Como cordero su vida le entregó Pasarán la tierra y el cielo pasará Más mis palabras jamás pasarán He venido a tomar mi oveja perdida Soy Jesucristo, el Hijo de Dios Por la sangre de Cristo libre soy Él me redimió, el precio Él pagó Por la sangre de Cristo libre soy Él me perdonó, siendo yo tan pecador La tumba vacía, vacía Él dejó Al tercer día el Rey resucitó El Espíritu Santo dejó en la humanidad La luz de Jesús, su amor y su paz Oh Señor perdóname, perdóname mi Dios Te rodillas llorando Te rodillas llorando, clamo a ti Cristo libre soy Cristo libre soy Él me redimió, el precio Él pagó Por la sangre de Cristo libre soy Él me perdonó, siendo yo tan pecador Él me perdonó Perdóname mi Dios Él me perdonó mi Dios Por la sangre de Cristo libre soy Él me redimió, el precio, el pago Por la sangre de Cristo libre soy Él me perdonó, siendo yo tan pecado Por la sangre de Cristo libre soy Él me redimió, el precio, el pago Por la sangre de Cristo libre soy Él me perdonó, siendo yo tan pecado La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué hay en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar? Es que soy tan pequeña que al tocar siento que voy a desmayar Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces se me afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo ¡Gracias! ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas ¿Qué misterio hiciste? ¿Qué a mi duras pruebas? Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla, pero también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu y al manifestarse me da la bondad de pensar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces sé que afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo ¡Ah! ¡Ah! Hoy quiero que me mires, y quiero que examines lo que hay dentro de mí No quiero decir nada, mi alma está callada, y aquí rendida ante ti, solo anhelando sentir que me amas Sin pronunciar una sola palabra, dejar toda mi vida aquí Y mires lo que puedo esconder, y cada sentimiento en mi ser Que impida a quien te pueda querer y a ti pertenecer Todos mis deseos, lo que llevo dentro, todo tú lo sabes, sé que no puedo esconderlo Y sabes que te amo, sabes que te anhelo, aunque no diga nada, tú ya sabes que te quiero, estás aquí Si algún secreto he guardado, lo conociste, sé que me puedes comprender porque ves mi actitud Yo te adoro, Jesús Con lo que pueda decir, nunca podría expresar, tan solo sé que tu amor me da la felicidad La felicidad, todos mis deseos, todos mis deseos, lo que llevo dentro, todo tú lo sabes, sé que no puedo esconderlo Y sabes que te amo, sabes que te anhelo, aunque no diga nada, tú ya sabes que te quiero, estás aquí en mí ¡Gracias! 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 ¿Cómo podría engañarte Si eres quien me conoce Tú sabes cómo soy yo Por eso sin hablarte Hoy quiero aquí dejarte Mi vida entera a tus pies Te doy mi corazón y sus latidos Si purificas todos mis sentidos Y no te apartes de mi ser ¿Por qué regresaría el temor? Y así me mataría el dolor Porque yo necesito tu amor Necesito tu amor Todos mis deseos Lo que llevo dentro Todo tú lo sabes Sé que no puedo esconderlo Sabes que te amo Sabes que te anhelo Aunque no diga nada Tú ya sabes que te quiero Estás aquí Si algún secreto he guardado Lo conoces tú Sé que me puedes comprender Porque ves mi actitud Yo te adoro Jesús Con lo que pueda decir Con lo que pueda decir Nunca podría expresar Tan solo sé que tu amor Me da la felicidad La felicidad Todos mis deseos Todos mis deseos Lo que llevo dentro Todo tú lo sabes Sé que no puedo esconderlo Y sabes que te amo Sabes que te anhelo Aunque no diga nada Tú ya sabes que te quiero Estás aquí En mí En mí En mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!